Música Las familias nicaragüenses desde el año 2006 contamos con todo el respaldo de nuestro buen gobierno en todos los sentidos. Cuanto más las familias agricultoras que es nuestro tema en especial. En esta edición y Cultura Agro lo ha mantenido en todas las ediciones les presentaremos cuál es ese grado de receptividad, de utilidad o de aceptación de ese respaldo a las políticas de gobierno de nuestro presidente Daniel Ortega. Con esto iniciamos la edición 290 de nuestro programa Cultura Agro Innovando con Voz. La Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sector Porcino Nicaragüense busca incrementar hasta un 100% el abastecimiento de carne de cerdo y sus derivados, debido a que representa un ingreso importante para la economía familiar campesina. Nosotros contamos con lo que son cuatro cerdas parenderas, las cuales están tres en gestación y una actualmente está parida. Contamos con dos cerdos perracos, uno de ocho meses y uno de cinco meses. Esta granja a los tres hermanos es pequeña, pero va incorporando tecnologías de mejoramiento genético, manejo en la crianza de cerdos de engorde, bienestar animal y alimentación. 10 días antes de que la cerda esté próxima a parir, nosotros hacemos una adaptación en lo que es la alimentación de la cerda. Nosotros mezclamos lo que es la gestación y lo que es la lactancia, que es el otro alimento que nosotros proporcionamos a la hora de que la cerda ya está parida. En ese lapso de esos diez días, nosotros brindamos esa mezcla de alimentos. Posteriormente, cuando la cerda ya ha parido, ya solo nosotros brindamos lo que es la lactancia, para que le genere un poco y le ayude bastante en lo que es amamantar a los cerditos. Para la cerda que está parida, a ella le brindamos 18 libras de alimento, los cuales se conforman con respecto al número de lechones con los que cuenta la cerda. Actualmente, la cerda que tenemos parida, ella nos brindó un parto de 15 lechones. Entonces, el manejo de las libras de alimento para la cerda es una libra por cada lechón y se le brinda tres libras por parte de ella. En un total, quedan 18 libras al día. Nosotros distribuimos en cuatro etapas el alimento. En lo que es el desayuno, una merienda, lo que es el almuerzo, otra merienda y lo que es prácticamente la última merienda, que sería la cuarta fase. Actualmente, el ato porcino nicaragüense está distribuido en 150.338 unidades de producción que utilizan razas criollas y en menor proporción cruces con razas mejoradas. A través de la estrategia, buscamos mejorar la genética mediante la inseminación artificial y otras tecnologías o prácticas de manejo porcino para la alta producción de carne de cerdo. Con esta cerda que nosotros tenemos parida actualmente, el primer parto fue con monta natural, fue de nueve lechones. El segundo parto, de igual manera, fue por monta natural y el parto fue de 14. Entonces, ahorita el tercer parto que tiene esta cerda ya fue inseminada con un cerdo línea piedrán para obtener lo que es un poco de mejoría en la granja, ya que nosotros contamos con lo que es la línea de cerdo blanco que se caracteriza por ser línea maternal. Entonces, en este caso, con la línea del piedrán, con el cerdo piedrán, nosotros vamos buscando lo que es una mejoría y buscando cómo criar cerdos de engorde. Nosotros vamos a buscar cómo seleccionar unos dos berracos para poder generar nuestra propia monta natural para la cerda y unas tres de cerdas igual reproductoras para igual mezclar este cerdito ya con el cruce de landras con el cruce de piedrán. Ya nosotros contamos con tres cerdas en gestación y ahorita con esta que me va a salir ya del parto, ya de haberme brindado los lechones, ya ellos van a terminar en el destete. Entonces, nosotros volveríamos a inseminar esta cerda con otra línea de lo que tengan los señores del INTA para volver a tener éxito en lo que es una camada numerosa, si Dios lo permite, y pues tener lo que es la alternativa siempre, de vez en cuando, con el INTA. Tengo una experiencia muy muy buena con lo que es la inseminación, se los recomiendo. Como granja nos sentimos muy satisfechos al obtener pues esta nueva línea, estos nuevos cerditos, ya con la mezcla entre la genética de nosotros con la genética del INTA, se los recomiendo, es muy eficaz, muy buena, siempre y cuando pues siguiendo todos los protocolos para tener una buena nutrición en la cerda en su proceso de gestación, hasta la lactancia con los lechones y pues seguiremos trabajando, seguiremos utilizando lo que es la inseminación artificial. Junto con los porcicultores, las instituciones del sistema de producción, nos proponemos mejorar los índices productivos y reproductivos en las grajas, intensivas y semi-intensivas de todo el país, desde luego bajo las orientaciones del gobierno de Nicaragua, cuyo propósito es ir capitalizando la economía rural en sus diversas expresiones. El rubro de café en Nicaragua es de gran relevancia económica, ya que es el de mayor exportación agrícola, lo que significa un ingreso de 433 millones de dólares. Su aporte a la sociedad nicaragüense es la generación de 400.000 empleos directos e indirectos. Es una actividad que desempeñan más de 44.000 familias productoras que cultivan 221.000 manzanas a nivel nacional, de las cuales se encuentran 180.000 manzanas en producción, cosechando más de 3.3 millones de quintales de café en el ciclo cafetalero 2020. El gobierno de Nicaragua reconoce la perseverancia de familias nicaragüenses que día a día trabajan para asegurar las cosechas a través de buenas prácticas de manejo en el cultivo y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente para el disfrute de millones de tazas de café que cada mañana nos anima a impulsar las labores productivas en el país. Un reconocimiento especial a todos aquellos caficultores que año con año tratan de garantizar la calidad superior del café en sus distintas expresiones y que están a disposición de mercados internacionales especiales. Por tal razón, el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, junto con la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, con mucho compromiso social, unimos esfuerzos por mantener la calidad del café nicaragüense y su reconocimiento internacional.